Ha sido un honor y un privilegio el poder representar las causas de las y de los poblanos y luchar por un mejor rumbo para Puebla. Hoy, con humildad y con responsabilidad, reconozco que los resultados de la elección no me favorecen. En democracia, siempre lo he dicho, no hay triunfos eternos ni derrotas permanentes. Los verdaderos demócratas aceptamos la voluntad popular y acatamos siempre el mandato en las urnas. Lo hicimos con el corazón, convencidos en que somos la mejor opción para Puebla, porque tenemos la experiencia y la preparación para darle a las y a los poblanos lo que ellos necesitan. Juntos demostramos ser un equipo comprometido con el bienestar de nuestra gente y con la construcción de una Puebla más próspera e inclusiva. Candidatos, candidatas, voceros, dirigentes, líderes juveniles, equipo que nos acompaña, familias, siéntanse profundamente orgullosos del trabajo realizado. Quiero aprovechar también este espacio para desearle éxito al próximo gobernador. Por el bien de Puebla, le deseo a Alejandro Armenta mucho éxito. Que la responsabilidad, la honestidad y la eficiencia se conviertan en las banderas de su gobierno. Porque ahora más que nunca Puebla necesita unidad y un rumbo seguro.